La presencia de sonido, spider, el sabor de rock and roll y sonido malas y el sabor de media Bueno pues pandilla, vamonos recibo, nos tendimos más música, más rock and roll, eso no es aquí va Vamos a ver a tu pareja, vamos a ver si no es pro Chula la pandilla Y eso para la banda de los roms, la banda de los patos, todo el personal sonido seca México, rock and roll El Kiki y los dinos cegreños Para la banda de Santa Marta, esta noche nos acompaña el chino El Antonio, el Lambullas, y toda la banda rock and roll Para la banda del ejército del oriente Y la banda Santa Marta Cantigla Aquí vamos pandilla Es el azteca rock and roll Nos acompaña la chica dinastía Para Cecilia, rock and roll Salud súper especial para el andillano El DJ, Chucho Mix Y toda la banda Que ya nos acompaña Venga pandilla Chula, chula, mi compadre La fiesta del negro Y los bandos chupones Santa Marta Es el azteca rock and roll Es el azteca rock and roll Es el azteca rock and roll puesta, aquí vamos y dice aquí está para Andy y May la chica seca rock and roll la familia del villego ahí está para Dulce y Cody hola nenas de la Darío Segunda chula la pandilla ahí está para el Jorgito para el sonido Britania de Valle Gómez para el sonido Ángel y la banda del Valle de Chalco esta noche nos acompaña bienvenido sea con la banda de la hermita sabosa esta noche son Nivelos.net Richard TV y las aventuras del rock and roll y todas las producciones bienvenido sea ahí está la banda de la Darío Segunda y primera bienvenidos de Sazteca Rock and Roll bienvenido sea el Quique y Nostia Greñas para sonido gondo la banda de Stapaluca rock and roll y toda la banda que ya nos acompaña que ya nos acompaña en la ampollas el Antonio el Chino la banda de la Zapata Chupone Santa Marta está para mi compa Santiago en la banda Puente Rojo rock and roll bienvenidos para mi nena para mi nena Nive para la banda el sonido este chulo mijo ella está para Andie y todas las chicas guapas contorreando con las de carros de roll la banda de San Miguel y Zapaluca y muchos pero pocos pero bien pinches locos para el buen barber la banda de los más cabrón de esta noche y En el hijo del mar En el hijo del mar Todas las chicas guapas en la tarea segunda Para la pandita y la pandita mayor Siempre siguiendo las huellas del sonido azteca Las amigas Marlene, Angie y May Bienvenido sea Les mando el saludo súper especial para la banda de Iztapalocas De parte del sonido congo en la máxima actualidad Me feel like I'm here when I'm with you When I'm alone Bueno pues ahí está la invitación para el día de mañana Nos vemos con la presencia en el 25 aniversario del sonido El Sabotaje Ruan Rol Con la presencia del sonido Spyder Sonido Sabotaje Y sonido Balesti Y la presencia del sonido Azteca Todo completamente gratis hasta las 6 de la tarde Bueno pues bandilla Vámonos recios Vámonos en Dinos Más música Más rock and roll Es el hijo del barrio Es el macho que va Sonido Solideros.net En Android Al iPhone y Google Realmente gratis Solideros.net Dedicado para el papirri Y la banda de Santiago Sambicicla, Puebla Johnny Woodland en China Down Chula la panilla Donde queda que se encuentre en el patio de rock and roll De la empresa Azteca México Y sonido a los compadres Es la máxima explosión en México En el rock and roll Empresa Azteca México A todo el barrio chundo Del Major 4 Y sonido poco Antivertina El rey y amo De las pinches aguampas Chalanita Estamos en vivo señores Bienvenido sea La empresa Azteca México Rock and roll Para el chino Chupón en Santa Marta Para el chino Chupón en Santa Marta Para Solideros.net Las aventuras del rock and roll Y Richard Pepe ¿A poco hay otro? ¿A poco hay otro? Venga Saludos para toda la banda Santa Marta 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 Bienvenido sea Y la banda En la grisola del oriente Rock and roll Echala Poy Barber Para el gemelo Y la banda mini rock El Joponi Allá nos vemos En un evento con causa Sonido mandolo Sonido azteca Esta es la música rock and roll Esta noche para toda la banda De los mini rock and roll Rock and roll Para los sin amigos De Sonido de los compadres Chula la panilla Ahí está el barrio chungo Y la banda de Sonido de los gongos Rock and roll La banda de Iztapaluca Prima Ahí está para el famoso Martín El famoso rey Y ambos De las Caguamas Allí están los niños cedreños Parte del querubín Para Marlet Todo el personal Aseca Roderro Echala Rodrigo Y la banda de los patos El hijo del barrio Este es la empresa Cerro México El hijo del barrio Del Valle de Chaco El hijo del barrio That's where the big band Used to come and play My sister went there On a Saturday I'm dancing All our boyfriend Bueno pues le mandamos El saludo sobre Beciabra El gemelo Para Anita El chino Para Angie May Para Marlet Y todo el personal De Sonido Azteca de corazón El saludo sobre Beciabra Contacto sonidero De mi amigo Boga Próximo día Fiernes 10 Allá nos vemos En contactosonidero.com También le damos La bienvenida Para los grandes amigos De la ponachona radio Del señor Gerardo Álvarez Sonido Revelación Colombiana Bueno pues bandilla Vámonos con un recio Vámonos tenidos Más música Marro Garbrón Para que te la sigas Pasando De poca madre Descarga la aplicación Consolideros.net En Android iPhone y Huawei Realmente gratis Vamos a guerra a tu pareja Vamos a rock and roll Chalear Chale Y toda la banda Santiago Sanicicla Chale patrillo Ahí está para los gemelos Rock and roll Ya nos acompañan la guerrita Siempre con la seca Y las aventuras En rock and roll Aquí vamos Aquí vamos y dice Próximo día 28 de octubre Nos vemos en la casita de Azteca, México Sonido soñador Sonido metrópolis Sonido borinqueño Y en la seca Rock and roll Grabando ese evento Sonideros.net Y las aventuras En rock and roll Allá nos vemos En la casita de Azteca, México Están invitando La organización En rock and roll En capatillo En rock En el cielo Hay dragones En el mar Tivorones Para ser de los más grudos Hay que ser los más cabrones De parte del rata El pitujo El poppis De toda la banda Cinco teclas Siempre y para siempre La banda de León Buenavuato En serio El que eres Cien por ciento Sonido azteca Y sonido pirata Hasta León Buenavuato Nos están viendo Los amigos de Sonido Pirata Echale chino El pasito del chavito Del ocho Eso, eso, eso Para mi canal El Pato Donde quiera que se encuentre Everybody's just like you It's true Everybody wants a good thing too El Kiki El Kiki Y los de los cedrillos Rock and roll Aquí está para el Jopani Y la Panda Mini Roque Del rock and roll Ahí está para Mariana Y Caro Para Dulce El Vistich Y Jauri Y la otra Dulce Un pinche dulce A ver si me trae una pinche paleta A los amigos de La Betis A good big hand For everybody who can understand Toda la banda que ya no se acompaña Sonido azteca México It's going great Aquí vamos pandillas And let us not Amigo palminino Everyone Listen And to everybody else who waits Till the next one sails in again Allí está para mi compadre El Dícer El Rico Y toda la banda Borrachera de corazón Siempre con azteca México Para mi coño y clapao Echale pandillas Echale a cordillacita Armandito Now it's out Para toda la banda Del potrero Echta palacra You understand Es la empresa Azteca México Rock and roll It's going great Till you get stoned A sonido man los dos Let us not Forget to talk Everyone who might have missed a boat Aquí vamos y dice Everybody else who waits Till the next one sails in again Isla chica azteca Rock and roll Samiga la pandita Y la pandita mayor Ariel Martinez Everybody It's a good thing And it's true It's a monumental good thing Everybody It's a good thing Allí está para DJ y caro En la voz de Javier Perea Y la voz de Javier Perea Y la voz de Javier Perea Bueno pues pandillas Ahí está la invitación para el día próximo El día domingo nos vemos en el Salón EDIA La presencia del sonido Spider, el sabotaje, sonido balasti y sonido azteca Salón EDIA, allá nos vemos El día 10, viernes 10 Nos vemos en contacto sonidero Con sonido boga La presencia del sonido azteca Sonido baloso Cosmos discoteca Descarga la aplicación sonideros.net En Android, iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net